¡Suscríbete al canal! 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 me ha ido a comprar el pegamento. No, mire, mire. Por favor, ustedes pareciera que se ponen de acuerdo para estar en concha vía. Y esa colecta, profesor, y si sobra plata de la colecta, yo creo que va a sobrar, le vamos a pagar nosotros, profesor. Para que usted no se preocupe, el examen de la próstata. Para que lo haga, que una, que... Sí, profesor. Con el negro es el cubano la vuelta, el doctor que te hace unas manos. El concoge, el concoge y dedo. Sí. Bueno, esto era para mí entonces. Sí, pues, bueno. Ah, qué huevo. Pero yo, si hubo algo. No, 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 yo lo voy a guardar. No, yo lo guardo, no importa. ¿Sabes qué, profesor? Ahí hay 20 lucas mías que son re importantes. No, todo es importante. Todo es importante. ¿Alguien me puede justificar los dados, entonces? Lo que hizo me dijeron que era para tomar el agua, ¿no? Sí, esto para el agua, sí. Y la platita la colecta. Cajo de la colecta. Y esto, ¿qué pasa cuando usted no cita a una reunión? ¡Qué caca, hijo! ¡Qué caca! ¿Cuántos puntos tiene usted en cada reunión? Bueno, la que traje hoy día tengo para la reunión de hoy día. ¿Cuántos puntos tiene? ¡Seis puntos! ¡Seis puntos! ¿Y cuántos puntos tiene un dado, profesor? ¿Cuántos puntos tiene un dado? Y aquí está la reunión, profesor. ¡No, porque va a sonarla! ¿Qué es eso? ¡Venga, aca esa coquería que no hay que haber sonado a ese caco! ¡Esa güey hasta que no hay que haber sonado a ese caco! ¡Eso debería haber sonado hace rato, profesor! ¡Hace rato que no hay que haber sonado a ese caco! Y no nos hubiera pillado con todo eso que nos pilló. ¡No me cago más! ¿Sabes que con usted no se puede hacer nada? Oiga, ¿quién jugó el mismo? ¿Quién jugó el mismo? Mire, toda la vida, Curuguro. ¡Toda la vida! ¡Curuguro! Mire, toda la vida, Curuguro. ¡Déjese, pues, Curuguro! Es que me encanta en Anuel. En Anuel. Mire, un puento para asiento, por favor, para comer. Para comenzar con la reunión. Esto se ha ido juntando, juntando, tonteritas, tonteritas. Usted no se me oculte detrás de Curuguro. ¿Por qué no se sienta allá? ¿Quién? ¿Usted? ¿Le sirvo? ¡No! Le dije, ¿cómo va a estar tomando vodka? Oiga, si usted me dijo, póngala ahí que parezca agua, y ahora dice que no, ¿no entiende? Nunca le he dicho eso. Nunca le he dicho eso. Ah, profesor, ¿cómo que nunca? ¿Se acuerda que me dijo la limonada es pisco sour? ¡Nunca! En la cola me dijo estecito. ¿Se acuerda que llevamos de acuerdo? ¡No! Nunca le he dicho esas cosas. ¿Y el pájaro ver? ¿Y el pájaro ver? ¿Se acuerda? ¿Qué me dijo también? No me acuerdo, pero vamos a empezar inmediatamente la reunión. Mire, hay una cosa que durante 10 años me ha tenido muy preocupado, gruburo. Y yo creo que usted también debería estar preocupado. Y usted, don Carter, sin el hecho de haber estado presente en aquella oportunidad, que es el punto crucial para mí en la reunión, se va a tener que aclarar. ¿Cuál? Definitivamente. ¿Pero de qué está hablando, profesor? ¿Que qué está hablando, profesor? Pero si estoy haciendo una introducción. Es un coquico gaga. ¿Por qué? Porque nuestros amigos que están en la casa toda la vida dijeron que nosotros... ¡Coga la vida! Siempre dijeron, no. ¿Qué dijeron? Dejaron de trabajar. ¿Por qué? Por el video prohibido. Es que dijeron... Video... Análisis al video prohibido. Momentito, momentito. No puede llegar y sacarle así nomás. Para eso está esto. Tiene que tirarlo y en lo que salga el número, usted habla de eso. Tírelo vos. Hay que ir, ¿eh? No, pues tiene que tirarlo usted, profesor. Y si le sale otro número que no sea el 1, tiene que hablar de eso. Ya, vamos. A ver. La malaco. La enganca. 1. La enganca. Ya, está bien, está bien. Que gangue, que gangue la... Ya, profesor, hable del 1, ya. Sí, pero antes de hablar del 1, ¿se puede subir el cierre, por favor? Ah, ah. ¿Y por qué me andan mirando, profesor? Bueno, me lo andan mirando porque... Oiga, en realidad, yo cagañé en el cierre, ¿eh? Porque desde aquí se nota por todos lados. No, ¿qué te conocieron a esto, vos? Changa, chichanga, en coca, que no quiere, 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 que no quiere. Sí, por favor. Análisis del video prohibido. Viene el paisaje lindo. ¿Sabes, culo, culo? Ya, ¿qué, qué, qué, me puedo dar un lujo aquí, culo, culo? ¿Qué, qué, 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 un lujo? Lo voy a poner a mi arco. Yo quiero hablar con los papás que están en la casa. Ah, ¿y con ellos? Nunca nosotros hicimos eso con la intención de que saliera de televisión. Ah, eso sí quiere decir eso. Jamás. 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 No quiero algo a lo mejor con un... Con una mentalidad completamente equívoca. Distorsionada. Distorsionada. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que nosotros aprovechábamos a hacer estos videos para nosotros, con una comicidad interna, para entretener. Pero alguien, como yo les contaba, lo tiró a internet. Además, sin entender que usted ya estaba enfermo de una próstata, entonces ha sido en todo efecto. Así que, ¿eso le pasa a cualquier ser humano, profesor? Oye, señor. Yo lo entiendo. Señor, coja vos. Ya, nadie quieco con el cojón. Es que bien que quede aquí, que quede en estas condiciones, que quede aquí tan joven como uno ve. Ven, ven. Que como uno venga, guiada, carquí. ¿Tiene por qué ocultar esas cosas si cualquiera se está enfermo de la cuestión? Bueno, mira, yo quiero cortar este asunto. ¿Qué quiere cortar? Quiero continuar. Y por último, decirle a ustedes que les agradezco que a pesar de todo lo que ocurrió en pantalla, en internet y todo, en vez de habernos perjudicado como mucha gente creyó. Pero no haga así, no haga así. Bueno, porque mucha gente, mucha gente creyó que esto nos perjudicaba, no fue así, porque gracias a ustedes que mandaron más de 40.000 e-mails en a mí. Gracias, Fernando. Por eso es un agradecimiento a todos los hueones de VIX que son de la pina. Oiga, oiga, oiga. Oscar, ¿eh? Oiga, señor. Jarrón chino. ¿Jarrón chino? Esa hueá la quebró usted. ¿Un jacón o qué es? Oiga, señor, ¿qué fue? ¿Esa coste es la quebró usted? ¿U qué fue? ¿Qué 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 fue? ¿Quién escondió el aviso de Dicón? Ah, el aviso de Dicón. Sí. Lo que pasa es que vinieron a preguntar aquí y yo les dije, tu profesor está en Dicón. Porque sabía yo que era... ¿Eh? ¿Y poco? ¿Quién le sacó copias en mi examen de la próstata? ¿Se acuerda que nos llevó usted al colegio? Yo. ¿Usted nos llevó al colegio? Se me conjumbió con una caguera. Sí. ¿Qué hacen las panties en el libro? Ah, la de la gorda Mireia, la de la vuelta. ¿Se acuerda? ¿Qué? Oiga, sí. Hay que agigar algo. Señor. ¿Qué hay que agigar? ¿Qué hacemos? Hay que agigar. Estamos cagados con todo. Oiga, ¿cómo que agigar, Señor? El hombre que nos va a retar por todo. Señor, hay que agigar algo. Hay que agigar. ¡Llamemos a la gatita! ¡Eh! ¡Llamemos a la caquita! Llámese a la gatita acá. Y que le pregunte cualquier tontero. Pero, Señor, escúchate. Si el profesor Rosa contesta todas las tonteras. Pero, ¿cómo que funciona el caguete, Señor? Así, hágale para al lado, así. ¿Cómo? Así, así. Ahora que lo limpió, marque. Yo voy a escribir la pregunta. Sí. ¡A vos! ¡Kakika! ¡Sí! ¡Aquereguere! ¡Sí! ¡Kakika! ¡Inchicado! ¡Koja vos! ¡Venga! ¡Aquigo! ¡Aquigo! ¡Aquereguere! ¡Sí! ¡Inchicado! ¡Un cien! ¡Te ayuda! ¡Koja vos! ¡Sí! ¡Puro! 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 ¡Mucho! ¡Oh, sí! ¡Oh, ay, ay! ¿Cómo estás? ¿Están bien? ¡Ah, bien! ¿Está bien? ¡Ahora, mucho mejor! ¿Qué le pasó? ¿Me asustó, pues? ¡Uy, sí, estoy bien! Oye, ¿qué es que... ¡Tutenga que quedó coca hoja, señora Brita? Ya cuénteme, ¿qué urgencia tú? Oye, ¿qué es que Cukenco coque hoja? ¿Estoy ordenando aquí, profesor? ¿Qué no va a caer? ¿Usted tiene que hacer una kejunca? ¿Una kejunca? ¿Quién tiene que hacer una kejunca coque hoja, cua qué? Eh, bueno, bueno. ¡Hola, profesor! ¡Hola, profesor! ¿Cómo estás? ¡Qué linda estás! ¡Ay, usted también con sus rulitos tan lindos! ¡Don Castro! ¡Hola! ¿Cómo estás? Llegó en un momento, no sé si le molestará, pero estaba en una reunión no le molesta. Es que yo tengo que preguntarle tantas cosas, profesor. ¿Por qué no lo toman así? ¡Pero por favor! ¿Después hablamos de esto? ¡Catita! ¡Catita! ¡Estoy muy confundida! ¡Yo no fui! ¡Yo no fui! ¡Un momento, Catita! ¡Miren! Esta sí que es Cuea porque no se quebró ¡Qué fuerte! ¡Perdón! ¡Catita! Perdóneme cuando me refería a esa palabra que dije me refería a la suerte. ¡Perdóneme! ¡Cogió boca! Yo voy a dejar esta aquí y esta aquí por favor no lo toquen. Porque esta es parte de una realidad de la reunión. ¡Se suspende la reunión por un momento! ¡Catita! ¡Cogió boca! Lo que pasa es que... La caquica. ¿De quién es? Que es una queunca. Si así creo. Tengo que preguntar, que me cuente todo al respecto sobre el... del orto. ¿Cómo? ¿Del orto? Del hortensio ortompedico. ¿Del hortensio? Del ortoma... ¿Ortomático? ¿El tornipo? ¡Ornitorrico! ¡Ah! ¡El ornitorrico! ¡Ah! ¡Eso! ¡Eso! ¡El ornitorrico! ¡Qué bueno! ¡El ornitorrico! Hace tanto tiempo que yo le hablaba de ese animal. ¿Y usted qué está? ¿Sabe o no sabe? ¿Cogió boca? Por supuesto que sí. Extrañamente, extrañamente. El ornitorrico aparentemente es un animal que parecieran ser tres en uno. Porque tiene pico de pato, cuerpo de nutria y cola de castor. ¡Caganga, caganga! ¡Parece un nido! Además, es un excelente animal que anda en la tierra, tanto en la tierra como en el agua. Es un anfibio. Y es más, le voy a decir, que captura su alimento bajo el agua con los ojos cerrados. Y cuando está capturando el alimento bajo el agua... ¡Sí! ¡Qué cajón! Pareciera ser que tuviese los ojos abiertos y no los tiene cerrados. ¡No! ¿Y por qué? Pregúnteme usted por qué. ¡Conqueguén cago en los ojos! ¡No, señora! ¿Con qué, profesor? ¡Buena pregunta! ¡Buena pregunta! ¿Por qué, con qué ojos? Porque tiene los párpados blancos. ¡No! ¡Y igual que Kung Fu! Igual que Kung Fu, no. Kung Fu tiene los ojos blancos. ¡Ah! Entonces, cuando cierra los ojos, todos los depredadores del ornitorrico creen que hay con los ojos abiertos. ¡Qué cajón que es cuquio! No son estúpidos, burburo, burburo. Así es la cosa. El ornitorrico es el nombre que nosotros lo conocemos. ¿Qué platipus es el nombre en griego? Alquístico. Es el nombre alquístico. No, el nombre griego. ¿Como qué es? ¡Caquicu! Pero cuando se va a abogar su caca, se llama un ico-gincomo. Esto, burburo, es muy simpático. ¡Bien! ¿Ese es el nombre en qué? ¿En griego? En griego. Ya. Ya hay un dato, pero muy... ¡Giago, Diego! ¡Giago, Diego! No, burburo, escuche esto, esto le va a gustar. A ver. Hay un dato muy curioso del ornitorrinco. ¿Dato rosa? Sí, es un dato rosa. A ver. Los huevos del ornitorrinco son redondos. Ay, los de usted también. No son ovalados. No pone de a uno, pone de a dos, para que estos no salgan rodando. ¿Hay alguna pregunta más del ornitorrinco? ¡Giago, Diego! ¡Alarga! Terminó la reunión. ¿Qué es eso? Sí. ¡Guru! Yo me tengo que ir profesor, tengo que ir a estudiar mucho. ¡Guru! Tengo que ir a estudiar. ¡Guru! 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 ¡Nos tenemos que ir a estudiar! ¡Sí! ¡Aca que caca, no vas! ¿Quién dio por terminar la reunión? Yo me tengo que ir también. Hay un quiesco. Sí. ¡Corge boca! ¿Así? ¡Así se puede hacer un mas quiesco! Y yo quería preguntar que él me había roto porque eran dos jarrones. ¡Ey! 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 ¡Se armó! ¡Se armó! ¡Ey! ¡No! ¡Sí! ¡Ya! ¡Profesor! ¡Mire, es bonito! Mire, bueno, bueno, le hacía una cosa. ¡Se acabó! ¿Cogió no gaquen hijo? ¡Iba a poner el punto dos! ¿Qué es que no? No gaquen hijo que tengo que ayudar a la gatita en una carrera. ¡Con caque! ¡Sí! ¡Profesor Rosa! ¡Profesor Rosa! ¿Qué? ¡Profesor Rosa! ¡Yo no quiero hablar con usted porque me suspendieron la reunión! ¡Que me dése cuenta, por favor! ¡Adivinen eso! ¡Lucante! ¡Lo asaltaron! ¡Tangata Manu! ¿Cómo que me asaltaron? ¡No! ¡Soy tangata Manu! ¡Ukelele! ¡Ukelele! ¡Uva! Mire, pancito de Pascua, ayúdeme. Quédese con el pan de Pascua usted. Permiso. Yo les voy a contar, profesor. Lo que pasa es que la gatita, la mamá de la gatita... ¡Yo! Me la estoy cagüineando, así que por eso. Pero la mamá de la gatita, ¿sabe qué? Hace pan de Pascua. Y le pidió a Guruguru que se encargara de la publicidad. Entonces a Guruguru se le ocurrió algo, pero fantástico, profesor. Va a salir por todo el barrio y todo el mundo se va a enterar. ¿De la venta el pan de Pascua? Exactamente. Y el que compre el pan de Pascua yo le ofrezco con limón, porque también voy a... Hay que ganar algo, po. Pero, Oscar, ¿sabes de cuánto falta para la Pascua? Sí, pero espero que no se adelanten los competidores, profesor. Hay que estar alerta. Usted quédese así nomás, con el pan de Pascua. Y mire lo que va a pasar ahora. Atentos, ah. ¡Un, dos, tres, y... ¡Qué lindo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ Cameron! ¿Quién quiere, bataquea? ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Y ahora! ¡El gran cigarro! ¡Aquita, caquita! ¡Juru! 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 ¡Despierte! ¡No te muevas ahí! ¡No te muevas ahí! ¡No, eso se dice no te muevas ahí! ¡Se dice no te muevas! ¡Pero si es pacuente, profesora, que dice no te muevas ahí! ¡Juru, Juru! ¡Llevémoslo! ¡Júntale allá a la pierna! ¡Júntale a la pierna! ¡Júntale a usted, no se preocupe! ¡Oiga, que cuesta juntarle la pierna a este pájaro! ¡Está duro aquí, está duro! ¡Gatita! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uy, uy! ¡Sabe qué? ¡Diga, diga que nos vemos mañana! ¡Que nos vemos mañana! ¡Que nos vemos mañana! ¡Que nos vemos mañana! ¡Que nos vemos mañana! ¡Digo aquí, desde aquí! No lo vaya a tomar a mal, pero vamos a la pieza. Profi, invíteme un café por último. ¿Cómo así de un llano seco? ¿Al tiro? Tengo café también, o sea... ¡Ah! ¡Ah! ¡Cruzado! Ya, cruzado. ¿Cruzado? ¿Arriba o abajo? ¿Cómo que queda? Venga, acá. Adiós. ¡Ah! ¡Ah! ¿Se acuerda de esta que hay agua? No, ¿cuál? ¿No se acuerda? No. ¿Qué bien cogeó yo? ¡Ah! No la vi eso. ¿No la vi? No la vi. ¿En qué? ¿Es que? 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 ¿Qué hay aquí? ¡Curuguru vaya al baño! ¿Cómo se va a cagar aquí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Pobrezo Rosa está con una mina ahí! ¿Con quién? ¿Lo vi con mis propios ojos? ¡Oye, ya que jesco! Sí, por eso digo yo.